Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sea el primero en verlo. Gracias. Mi historia comienza en el verano del 2017. Había estado trabajando para lograr el puesto de mis sueños en el trabajo durante más de 10 años y finalmente lo sentía a mi alcance. Al salir de la entrevista supe que me iban a elegir a mí. Me contrataron dos días después y he estado trabajando feliz desde entonces. El nuevo puesto vino con un considerable aumento de sueldo que fue solo uno de los grandes beneficios. El otro beneficio era una casa empresarial. No lo podía creer cuando me lo dijeron. Nada en la descripción del puesto decía que obtendría una vivienda gratis, pero no me iba a quejar. ¿Quién se quejaría por algo gratis? Me enviaron la dirección y me dijeron que podía mudarme en cualquier momento que quisiera o en su defecto declinar ante ello. La elección fue que me mudaría. Nada parecía extraño o siniestro en ese momento y honestamente no creo que la compañía realmente supiera la historia detrás de esa casa. Lo hablé con mi esposa y decidimos aceptarlo. Dijeron que era una casa grande en el bosque a unos 25 minutos de mi lugar de trabajo. Acabábamos de darle la bienvenida a nuestro primer hijo hace 4 meses antes y pensamos que el espacio y la ubicación nos vendría bastante bien. Contraté a un equipo de mudanzas, empaqué todo y nos fuimos. Tardamos 3 minutos completos en conducir desde la entrada hasta la casa por el largo y sinuoso camino empedrado. Me dijeron que sería una casa, pero en realidad lo llamaría una finca. El lugar era enorme y estaba completamente apartada de la sociedad. Había un enorme jardín de flores en el camino con hermosas plantas a su alrededor. Un largo invernadero se extendía a lo largo del patio en el lado izquierdo, lleno de vegetales en crecimiento que podíamos tomar y comer a nuestro gusto. Mi esposa y yo estábamos asombrados por todo el lugar. Se sentía sereno, pacífico, más allá de lo creíble. Solo nos tomó unos días instalarnos y no tuve que empezar a trabajar hasta dentro de una semana más. La casa era más grande de lo que necesitábamos, 5 dormitorios, 3 baños y un sótano incompleto. No estaba terminado, pero estaba muy limpio y el lugar era perfecto para guardar nuestras cosas sin usar. Toda la casa estaba inquietantemente limpia. Casi como si alguien la hubiera estado cuidando durante mucho tiempo. Pensé que probablemente era la empresa, esperando que alguien se mudara. Una tarde, mientras la señorita y el niño dormían la siesta, decidí vagar por los jardines. Me puse las botas de montaña y me fui. El lugar estaba completamente rodeado de árboles y arbustos, pero estaba muy cuidado. El invernadero relucía limpio y las verduras estaban deliciosas. El jardín de flores era maravilloso e hizo que las hierbas olieran muy bien todo el día. Estaba dando la vuelta a la esquina de la casa cuando vi lo que parecía un pequeño sendero entre los árboles. Estaba un poco fuera de lugar, solo era un pequeño camino de tierra que parecía casi un rastro hecho por animales. Caminé lentamente hasta el borde del bosque y eso es exactamente lo que era. Parecía que era un pequeño camino. Lo seguí un rato cuando me quedé helado. Ante mí, ante mí habían dos tumbas polvorientas y sucias con lápidas rotas. Estaban tan gastados que los nombres no se podían leer, pero pude captar un poco las fechas. 1862 a 1889. ¿Por qué había una tumba solitaria aquí? ¿Había alguien que lo visitaba a menudo? Tendría sentido con la cantidad de desgaste que había tenido en el sendero. Estaba impresionado por la piedra cuando escuché un grito espeluznante. Alguien en el bosque pasó junto a mí. Me asustó tanto que me tropecé tratando de salir de allí. Corrí hacia la casa y encontré a mi esposa y a mi hijo de pie en el patio trasero buscándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué parece que acabas de ver un fantasma? Al parecer ellos no habían escuchado el grito. No iba a empeorar las cosas y asustarlos también, así que les dije que creía haber visto un oso. Sin embargo, no era nada. Ella me miró con curiosidad un poco incrédula, pero finalmente cedió a mi explicación. Volvimos dentro de la casa para cenar temprano y la noche transcurrió sin problemas. A la mañana siguiente nos despertamos y decidimos tomar algunas verduras del invernadero para desayunar. Nada va mejor con huevos que unas espinacas. Me arrastré escaleras abajo para que los demás pudieran dormir un poco más. Me puse con cuidado una bata, unas sandalias y salí por la puerta. Mientras caminaba hacia el invernadero escuché algo. Sonaba como un zumbido bajo y esporádico. Acercándome más pude distinguir que era la voz de una mujer tarareando algún tipo de canción. Era hermoso, suave y casi maternal. Pude distinguir una figura oscura a través de las paredes de vidrio transparente. La llamé diciendo... ¿Hola? El tarareo rápidamente cesó. Caminé lentamente hacia la puerta y llegué a la entrada. En el interior vi a una anciana sucia y andrajosa que ahora miraba sin comprender por qué estaba aquí. Di un paso adentro y ella movió la cabeza en mi dirección mirando fijamente hacia mis ojos. Parecía que ella tenía malas intenciones. No podía moverme, no podía hablar, simplemente me congelé. Ella gritó el mismo grito que escuché el día anterior. Hice una mueca y cerré los ojos y antes de darme cuenta los gritos cesaron. Ella se había ido, no quedaba ni rastro de que alguna vez estuvo aquí. Agarré lo que necesitaba y corría adentro. Quería llamar a la policía, debería haberlos llamado, pero no había una buena explicación para ello. No quería parecer un lunático. He escuchado las historias de horror donde el chico que ve cosas espeluznantes siempre es puesto en salas psiquiátricas en contra de su voluntad. Gracias a todo eso decidí ignorarlo. Tal vez todavía estaba somnoliento o algo así. Hice el desayuno, se lo llevé a mi esposa y continué con mi día. Había que cortar el césped, era casi lo único que había que limpiar en toda la propiedad. Excepto por las tumbas destruidas. Pensé que tal vez podría limpiarlas también. Saqué las podadoras del pequeño cobertizo y estaba a punto de arrancar cuando vi a un anciano caminando por el sendero. Primero me llamó y me preguntó si yo era el nuevo propietario de la casa. No, técnicamente no soy el dueño, mi empresa lo paga. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. Oh, yo sé que Jeremy es el propietario. Lo han tenido durante más de 100 años. Dijo. Realmente no podía creer lo que estaba diciendo. ¿La casa tenía más de 100 años? Se veía impecable, no tenía nada de malo. Disculpe, ¿dijo 100 años? Eso no puede ser correcto, la casa es perfecta. Yo sé que es perfecta. Dijo. Es perfecta porque la mantienen en ese estado. Constancia es la mejor ama de casa que existe. Una vez más no tenía ningún sentido. ¿Quién era esta chica? No hay una casa en kilómetros, por lo que definitivamente no era una vecina. ¿Quién es ella? ¿Estás hablando de la anciana que he visto por aquí? ¿Todavía vive en la propiedad? Pregunté. Sí, así es. Ella está en la propiedad, pero déjame decirte que hay algo más. Ella no es como tú o como yo. Ella es la dueña anterior de la casa. Esta era su casa junto con su esposo y su hijo. Su nombre es Constancia. El anciano se quedó allí durante más de una hora describiéndome la situación de la propiedad. Tuve que sentarme en algún momento mariándome con todo lo que me dijo. La casa fue construida en la década de los años ochentas. Alrededor de 1877 para ser exactos. Constancia y su esposo acababan de tener un hijo y decidieron construir la casa para su familia. Su esposo tenía más dinero del que podría necesitar proveniente de una familia petrolera. Tenían una vida increíble hasta que una familia petrolera rival le pagó a un sicario para que los eliminara. Un día, mientras Constancia estaba fuera de la casa, los hombres vinieron y quemaron la casa con el mismo aceite con el que su esposo se había hecho rico. Matando tanto al inocente hombre como a su hijo pequeño. Constancia regresó a casa con una vida destruida y arruinada para siempre. Ella estaba tan angustiada que decidió unirse a su amada familia y se suicidó en las cenizas de su hogar. Otras personas se encontraron con la familia días después y decidieron que debía haber sido un extraño accidente. Enterraron al esposo y al niño pero nunca pudieron encontrar al cuerpo de su esposa Constancia. Con el paso de los años, la gente se olvidó del incidente y nadie prestó atención de la propiedad. De alguna manera la casa fue reconstruida pieza por pieza hasta su condición original por Constancia. Su alma estaba rota en dos, anclada al lugar que amaba más que nada. Es ella a quien estabas viendo en la propiedad. Ella aún se encuentra enojada porque algunas personas se instalaron en su casa. Aparentemente en algún momento de la década de 1970, mi empresa encontró la propiedad y pudo comprarla. Pavimentaron el camino de la entrada al bosque directo a la casa perfecta. Le di las gracias al hombre por su historia y me propuse una misión. Iba a demostrar la constancia que apreciaríamos su hogar tanto como ella. Salí y compré algunos materiales y suministros de albañilería. Esperé hasta más tarde en la noche y salí a la tumba. Nunca había hecho algo como esto, así que tuve que aprender un poco en línea antes de intentarlo. Pero comencé a limpiar la tumba y volví a colocar las lápidas en su lugar. Cuando llegué a la segunda piedra escuché el grito. Esta vez estuvo mucho más cerca. Miré más allá del sendero hacia el bosque y vi a Constancia. Parecía enojada casi flotando allí con su cabello suspendido en el aire. Era como si no supiera lo que estaba haciendo allí. Como si pensara que estaba tratando de destruir lo que quedaban de las lápidas. Ella comenzó a caminar hacia mí y luego comenzó a correr. Fue espantoso. Me preparé para lo que vendría sin saber qué pasaría cuando mi esposa y mi hijo atravesaron los árboles. Constancia de repente se detuvo en seco. Ella ahora parecía confundida. Mi esposa se me acercó, me besó en la mejilla y me dio a nuestro hijo. Nos quedamos allí un rato. No creo que pudiera verla, pero yo aún la podía ver. Pude ver su comportamiento cambiante. Pudo ver lo felices que éramos y luego miró hacia abajo para ver que en realidad estaba tratando de restaurar las lápidas de su familia. Le devolví a mi esposa, arreglé la segunda piedra y miré hacia arriba. Constancia sorprendentemente había cambiado. Se veía de una mejor actitud nada de lo que parecía como antes. Tenía el pelo largo y rubio que fluía junto a un impresionante vestido de seda marrón. Esta, esta era la constancia real. La que amaba a su familia y su hogar tanto como yo a la mía. Ella sintió con la cabeza y se giró caminando hacia los densos bosques. Ojalá pudiera decir que así es como terminó todo esto, pero no es así. Pensé que tal vez la pesadilla de mi historia sería constancia, pero me equivoqué. Cuando eres padre, harías cualquier cosa por tu hijo y tu esposa. Yo sabía eso y constancia también lo sabía. Por eso se quedó en la propiedad. Ella quería cuidar de su familia y de su hogar todo el tiempo que pudiera aunque fuera en espíritu. Yo haría lo mismo. De cualquier manera, después de que tuve el último encuentro con ella, las cosas fueron increíbles durante unas semanas. En el trabajo me iba bien, la casa funcionaba perfectamente y de vez en cuando veía a constancia por la propiedad. A veces la podía ver tarareando en el jardín, a veces vigilándonos a través de la gran ventana de la sala familiar. En realidad esto era agradable, sentí que lo estábamos haciendo bien con ella. Ella había pasado por un mal momento y es lo menos que podíamos hacer para ayudarla a encontrar la paz. Una noche después del trabajo, llegué a casa y encontré la puerta principal entreabierta. No fue demasiado alarmante, estoy seguro de que se abrió un poco. Entré y las cosas estaban muy tranquilas. Sin tintineos en la cocina, sin televisión en la sala, sin nada. Dejé mis cosas y entré al comedor. La mesa estaba casi puesta pero faltaban cosas. Mientras caminaba alrededor de la mesa encontré a mi esposa, estaba inconsciente en el suelo. Grité del susto. Fue entonces cuando escuché a nuestro hijo. Lo escuché llorar desconsoladamente en el piso de arriba junto con algunos pies arrastrándose frenéticamente en la misma habitación. Subí las escaleras rápidamente y corrí por el pasillo hacia su dormitorio. Me paré en la puerta y encontré a un hombre enmascarado que sostenía a mi hijo a mitad de camino por la ventana. Me miró y saltó al techo del primer piso. Corrí inmediatamente hacia la ventana mientras el hombre me disparaba con un arma de fuego. Me metí adentro de la habitación, luego miré y lo vi corriendo por la parte trasera de la casa. Me apresuré a bajar las escaleras para perseguirlo. Mi corazón latía en mi garganta. Salí por la puerta principal cuando escuché otro grito agudo y espeluznante. Esta vez, sin embargo, no fue constancia. Corrí por el costado para encontrar a nuestro hijo tirado en el césped sin ningún rasguño en él. Delante de mí a través del bosque podía oír el crujido de las ramas y ahora el débil grito del hombre. Sabía que había terminado. Sabía que íbamos a estar a salvo. Mi esposa se había despertado gracias al alboroto y había llamado a la policía antes de venir a buscarnos. Ella corrió y nos abrazó. Llegó la policía y dimos nuestro informe. Le dije que pensé que tal vez asusté al hombre y dejó a nuestro hijo tirado en el césped. Ellos decidieron buscarlo en la dirección en que lo vi correr por última vez. Lo que encontraron fue una escena escalofriante. El hombre fue empalado en un árbol. Aproximadamente a tres cuartos del camino hacia arriba. Tenía quemaduras por todo el cuerpo como si lo hubieran arrojado al fuego. Tomó un poco de investigación pero aparentemente este mismo hombre había estado llevándose a niños de diferentes estados durante un tiempo. Y lamentablemente ninguno de ellos terminó con tanta suerte como el mío. La policía nos descartó como sospechosos y cuando miré más allá de los cruceros allí estaba constancia. Sus manos lucían decrépitas como garras. Sus ojos estaban de color negro casi sin vida. Ella me miró, sonrió y asintió con la cabeza. Pude notar que sus dientes estaban llenos de sangre. Luego ella regresó al bosque con un grito espeluznante. Les dije a los oficiales que estaríamos bien. Han pasado años desde el incidente y no ha vuelto a ocurrir nada importante. Hubo un momento en que un perro rabioso llegó a la propiedad mientras nuestro hijo jugaba afuera pero no estoy seguro de qué sucedió con él. Nuestro hijo regresó a la casa después de jugar y nos dijo que constancia lo ayudó con un perro malo y que no iba a permitir que el perro nos lastimara. Sonreímos y nos dispusimos a preparar la cena. Salimos a menudo a las tumbas, las limpiamos y plantamos diferentes flores. Incluso construí un pequeño cuarto para nosotros y para constancia para que pudiera pasar todo el tiempo que quisiera allí. Iba a tener las lápidas restauradas profesionalmente pero a ella no parece que le gusten los invitados no deseados. Así que si vas a visitar una casa ajena asegúrate de ser un invitado deseado o podrías pagar muy caro las consecuencias. Gracias por ver, les mando un gran saludo a... Adriana Carrasco Diego Silva Gema666 Vicente García Rodríguez Matthew Jensen Alondra Larissa Ervin Fidel Princess Janet Y a Dopplaps Los estaré esperando en la próxima con más contenido. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, déjame tu like y comenta aquí abajo qué te pareció. No olvides compartirlo con todos tus amigos, sé que les va a encantar. Si quieres salir en el próximo video solo coméntalo aquí abajo. Se despide su amigo y colega, MercurialDark10. ¡Hasta la próxima! Espere el próximo video. Gracias.